Luego de los sismos de septiembre de este año, de este 2017, resulta que las hermosísimas cascadas de agua azul allá en Chiapas desviaron su cauce. Bueno pues, esto fue preocupante sobre todo para los habitantes de la zona que viven del turismo que ahí llega. Una vez que bueno sucedió este fenómeno, los investigadores de la UNAM advirtieron sobre todo los que se dedican a cuestiones geológicas que estudiarían el fenómeno. La Semarnat e incluso el gobierno de la entidad chiapaneca también pues señaló que reencauzar las aguas de las cascadas de agua azul pues tardaría mucho tiempo. Pero ¿qué pasó? Bueno pues los habitantes de la zona pusieron manos a la obra y con picos y pala y sobre todo con su mano de obra lograron pues regresar el cauce a las cascadas de agua azul allá en Chiapas. Pero bueno, eso pareciera que fue consecuencia de los sismos. Pero ya los chapanecos hablan en voz muy alta de que realmente de lo que se trató es que la mano del hombre y sobre todo la madre del señor gobernador Manuel Velasco fue la que pues movió las aguas, fíjese usted, de las cascadas de agua azul para un beneficio propio y hacer bueno pues un centro turístico importante y privado que le reditúe personalmente a ella. Le agradezco el favor de su atención y le invito a que nos reencontremos nuevamente por este canal.